Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Es para quebrar Kuduro Vamos a danzar Kuduro Hoy, 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 hoy Se llama Moreno, Loira Venga a danzar Kuduro Hoy, hoy, hoy La mano arriba, cintura sola Dame la vuelta Danza Kuduro No te canses ahora Que tú solo empiezas Mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola Dame la vuelta Danza Kuduro No te canses ahora Que tú solo empiezas Mueve la cabeza Danza Kuduro Balanza que es una locura Morena, ven a mi lado Ninguém va a ficar esperado Quiero ver ese futuro Balanza que es una locura Morena, ven a mi lado Ninguém va a ficar esperado Hoy, hoy, hoy Hoy, 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 hoy Es para quebrar Kuduro Vamos a danzar Kuduro Hoy, 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 hoy Hoy, 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 hoy Se llama Moreno, Loira Venga a danzar Kuduro Hoy, hoy, hoy Aló, España La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No te canses ahora Que tú solo empiezas Mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No te canses ahora Que tú solo empiezas Mueve la cabeza No te canses ahora 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 No te canses ahora